Leonardo Silva Revisorio 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 Muchas gracias. ¿Cuál es la relación que puede haber entre un ambulante limeño, como Churrito, y una máquina de fabricación digital, como la Ultimaker? Don Churrito, o Emilio, es un peruano como tantos que conocemos, que vino hacia Lima hace ya muchos años con la finalidad de encontrar un espacio. Evidentemente encontró una ciudad muy agreste, pero ante esa agresividad él supo abrirse un lugar propio dentro de una ciudad que le era ajena. Él vino y después de intentar múltiples posibilidades, trabajando de diversas ocasiones que encontraba en la ciudad, pudo darse cuenta que su real vocación era ser un empresario ambulante, un empresario que podía sacar un negocio de cualquier idea que podía encontrar en la calle. Con el tiempo lo fue refinando y perfilando, y llegó a desarrollar diversos mecanismos. Uno de los cuales es el más conocido dentro de la zona del cono norte es el de la estandarización de Churritos. Este amigo empresario no solamente desarrolló esta máquina para optimizar el proceso de Churritos, sino que además creó toda una red popular, urbana, para brindar estas oportunidades a más peruanos que así como él llegan a la capital a buscarse un recurso. Creó toda una red distribuida por el cono norte brindando estas oportunidades a más familias, a más jóvenes, a más niños. Pero así como Don Churrito o Don Emilio, muchos peruanos, muchas personas en América Latina tuvieron que enfrentarse a esta situación y labrar en una ciudad ajena, como decíamos, en una ciudad probablemente que demandaba un gran espíritu de sobrevivencia, diversos mecanismos para adaptarse a ella, subsistir y labrar, como mencionábamos, un espacio propio. Dibujando finalmente este rostro que todos conocemos en nuestra ciudad. ¿Hacia dónde vamos finalmente con todo este desarrollo? ¿Cuál es el futuro que les esperan o que nos esperan a esta sociedad de una serie de peruanos y de latinoamericanos emprendedores que buscan una manera distinta de hacerle frente a veces a un sistema que puede tener ciertas inequidades o ciertas injusticias? ¿Es que acaso esperamos de ellos que se acoplen al macrosistema industrial o a los grandes procesos establecidos o estandarizados? Para simplificar lo que ocurre a nivel general, sabemos que para que un producto llegue a nuestras manos necesita pasar por una serie de procesos, desde la extracción, la industrialización, la comercialización, hasta que finalmente llega al usuario quien lo consume. Pero esto ha hecho de todos nosotros agentes consumidores con muy poco poder de decisión sobre los productos finales que consumimos. Son en eslabones muy por arriba de nosotros donde se toman esas decisiones sobre lo que es ideal para nosotros como producto. Pero felizmente llega al mundo la fabricación digital. La fabricación digital plantea algo radicalmente distinto a ello. Es dar el poder a todas las personas de hacer casi cualquier cosa. Pasar de la materia prima al usuario final, quienes vamos a tener la posibilidad de poder hacer lo que querramos, desde un anillo hasta una casa. Pasar de un sistema de producción masivo estandarizado a los sistemas de producción colaborativos, cooperativos y personalizados. Toda esta iniciativa de fabricación digital o de Fab Labs, como se conoce a esta red, a la red más grande que existe en el mundo dedicada a investigar y desarrollar este tema, nace en el MIT hace unos años y se desarrolla con esta finalidad, la de democratizar el acceso a la nueva industria. Una industria digital, que así como hace unos años, por ejemplo, los celulares o las computadoras eran grandes máquinas que solo algunas personas podían tener, pero que con el tiempo devinieron en aparatos o dispositivos digitales y personales, lo mismo está empezando a ocurrir con la industria. Dentro de pocos años, todos vamos a tener nuestra fábrica en casa. Vamos a poder compartir información desde internet y con la misma facilidad con la que nos descargamos un video o una foto, también nos vamos a poder descargar artículos físicos reales. Estas máquinas, además, estas fábricas personales, se hacen mucho más accesibles a la gran mayoría por sus bajos costos. Máquinas similares podemos encontrarlas en el mercado de 10 mil a 15 mil dólares para arriba, pero gracias a la red de Fab Labs y gracias a este concepto de open hardware, donde podemos entrar a internet, descargar los modelos y con algún poco de paciencia y ciertos conocimientos, desarrollar nuestras propias máquinas, lo podemos tener por menos de mil dólares inclusive. Es decir, este abanico de posibilidades de poder ya no solamente consumir productos estandarizados, sino desarrollar nuestros propios productos, personalizarlos y materializarlos, es posible gracias a la fabricación digital. ¿Cómo es que llega la fabricación digital a Latinoamérica? Bueno, hace un par de años tuvimos la fortuna con Víctor Freun, quien les habla de participar de un programa en Barcelona, promovido por el Fab Lab Barcelona y la Agencia Española de Cooperación Internacional, donde recibimos toda esta capacitación y participamos de uno de los proyectos de mayor envergadura que se ha realizado con los Fab Labs, que es la Fab Lab House, de donde proviene también este pueblo, donde participamos haciendo esta vivienda, que nos habla también de cómo será el hábitat del futuro. Las viviendas en el futuro también van a ser literalmente impresas y como en este caso van a poder generar más cantidad de energía de la que se necesita. Este programa de extender los Fab Labs por el mundo contemplaba la apertura de un Fab Lab en Latinoamérica, afortunadamente escogieron Lima como primer punto, y otro en África. Evidentemente, hay una perspectiva de desarrollo en Europa o en Estados Unidos o en la India distinta a lo que nos corresponde en Latinoamérica en cuanto a cómo conectar estas tecnologías en nuestro contexto. Y la primera pregunta que nos hicimos cuando regresamos hace un año, de cómo conectar estas tecnologías, cómo podemos hacer para que la fabricación digital o más avanzado en cuanto a industria se pueda vincular con estructuras o mecanismos emergentes como Don Churrito o tantos otros que ejemplifican de alguna manera los sistemas mecánicos de producción. Y nos poníamos a pensar cómo de pronto en el futuro cada uno de nosotros al momento de ir a comprarse un churrito, un picarón, un helado, lo que uno quiera, va a tener la posibilidad de personalizarlo antes de consumirlo. De pronto los churritos no van a ser todos lineales, sino que usted va a poder entrar a un dispositivo donde va a diseñar lo que quiera, va a presionar un botón y la máquina lo va a poder imprimir. O de pronto, otros tipos de máquinas urbanas que encontramos en la ciudad, como este pelanaranja, ya no solamente va a ser mecánico o manual, sino que usted lo va a poder programar y no solamente va a pelar naranjas, sino que va a dibujar o tornear diversas estructuras y diversos materiales. Se va a poder utilizar, por ejemplo, bolsas, perdón, botellas plásticas, donde vamos a poder cortar distintas formas, etc. Otro de los grandes desafíos era cómo es que estas tecnologías se conectan con el gran bagaje cultural que tenemos con los artesanos. Cuando hemos hablado con varios especialistas, nos decían, oye, pero esto puede realmente arrasar con toda esta cultura que tenemos, cómo es que la tecnología finalmente es vista como una especie de monstruo que puede no conectarse con la sociedad, sino por el contrario, ayudar, o más que ayudar, contribuir a la segregación. Pero por el contrario, encontramos a personas como Don Oscar. Don Oscar es un artesano ya de muchas generaciones, desde sus abuelos, telaristas, que también, al igual que Don Churrito, llegó a Lima buscando una oportunidad y, bueno, las ciudades o las metrópolis, por lo general, son especialistas en castrar los sueños. Este señor, con una gran habilidad para el telar, se tuvo que dedicar por muchos años a hacer albañil, a llenar techo, etc., hasta que de pronto, también esa es otra peculiaridad de las ciudades, surgen estos encuentros casuales con una persona que le brindó la posibilidad de volver a hacer sus telares. De volver a su pasión, de volver a aquello que les gusta, de volver a explorar técnicas ancestrales, incas en tejidos y empezar a desarrollarlos. Cuando le hablamos a este personaje sobre la fabricación digital y las bondades que podría tener, con la ayuda de Walter, que es un diseñador también muy apasionado con la necesidad de conectar las nuevas tecnologías con diversos sistemas culturales, artesanales que tenemos, llegamos a este producto, que es un producto, que es un mini telar, que emula los que ellos tienen, pero que es hecho con fabricación digital. Y este mini telar, gracias a la fabricación digital, se puede desarrollar en media hora el dispositivo, a diferencia de lo que ellos utilizan, que es como dos días para desarrollar un mini telar, además de las facilidades que te puede brindar al momento de desarrollar los telares, etc. Y no solo eso, sino que el mundo, de alguna manera, también recibe este feedback en cuanto a desarrollo tecnológico. Gracias a la fabricación digital podemos optimizar diversos procesos y a partir del empoderamiento con aquellas personas que manejan o que tienen esta reserva cultural, podemos crear nuevos dispositivos potenciándose mutuamente. Pero ¿qué otras posibilidades nos brinda la fabricación digital? No solamente es el desarrollo de máquinas, sino que también podemos aplicarlo, como bien decíamos, en diversas áreas. Los Fab Labs son el puente más corto entre su idea y la realidad. Podemos convertir cualquier elemento que tengamos, digamos en la computadora, en los bits, en átomos nuevamente. Imaginemos, tomando nuevamente el caso de nuestro amigo Churrito, que de pronto quiere un nuevo carro, pero darle características especiales, no solamente va a poder hacer objetos en pequeña escala, sino que va a poder trabajar objetos en diversa magnitud, en diversos tamaños. Si nosotros de pronto queremos una silla nueva, o una mesa, o una casa nueva, de igual forma vamos a poder entrar a internet, buscar algún modelo que nos guste, descargarlo, personalizarlo, que es lo más importante, y fabricarlo sin que esto signifique un mayor costo. Hay una serie de mecanismos que nos permiten integrar no solamente estructuras, sino también energía, sino también generación de información y compartir información a través de la fusión, de lo que se denomina entre el mundo de los bits con el mundo de los átomos. Entonces la nueva revolución que se nos viene ahora es esta conexión, de pasar nuevamente del mundo de los bits, así como hemos vivido toda esta revolución que nos ha permitido conectar el mundo real con el mundo virtual, ahora, gracias a la fabricación digital, podemos conectar el mundo virtual con el mundo físico nuevamente, personalizar los productos que queramos y, en muy poco tiempo y a bajo costo, hacerlos realidad. Hacer que todas nuestras ideas se iluminen y brillen. Pero la fabricación digital no solamente es democratizar el acceso a las tecnologías, sino lo más importante, democratizar el acceso al conocimiento detrás de estas tecnologías. Los Fab Labs trabajan en una red de diversas edades, de diversas culturas, de diversas disciplinas, que se integran para crear, innovar y desarrollar nuevos proyectos adaptados a sus medios, pero compartidos a nivel global. Experiencias como las que se trabajó hace pocos días en Lima, donde muchos niños tenían la capacidad de hacer que sus ideas rápidamente se materialicen y poder experimentar con ellas, retroalimentarlas y volver a innovar. Es decir, estamos también a las puertas de una nueva generación, de una fab generación de personas que tendrán la capacidad de hacer que sus ideas sean reales, de hacer que sus ideas puedan impactar rápidamente en el medio y puedan con ellas también crear una nueva sociedad. Una sociedad ya no solamente de consumidores, sino una sociedad de prosumidores creativos. Finalmente, el gran desafío que se nos presenta frente a nosotros como Fab Lab y con esta necesidad de conectar lo más alto, lo más avanzado en desarrollo tecnológico en cuanto a la nueva industria que está reestructurando el mundo, pero también con esta cultura local que tenemos. Nuevamente recurrimos al ejemplo de los peruanos emergentes, de los latinos emergentes, que ya han creado redes de desarrollo social, económico, pero que a la vez son una inspiración y un estímulo para buscar la generación de redes de innovación popular. Es en esta conexión donde esperamos encontrar nuevas oportunidades. Y finalmente, para cerrar con toda esta historia y volver a la pregunta inicial, ¿cuál es la relación que puede existir entre Don Churrito y Ultimaker? Me gustaría presentarles al artífice del guión de toda esta historia, el maestro Emilio, Don Churrito, por favor, y a un latinoamericano emergente, Caco Valladares, en representación de estos dos mundos que se encuentran, por favor. Carlos Valladares viene de El Salvador con toda la motivación de difundir y desarrollar estas tecnologías. Don Churrito es el personaje y el héroe de nuestra historia, que finalmente simbolizan esta conexión entre el desarrollo local y todo lo que podemos desarrollar hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, Don Churrito.